Aunque antes habrá que escuchar un segundo paso doble. Me llevo bien, con pocos menos, con cuarenta que no hablan conmigo. Y cuando coincido con alguno en la escalera, él llama corriendo al ascensor y a mí nunca me espera. Yo bajo corriendo pa' llegar antes que él, y a salir del ascensor le digo ¡Ah, te gané! Y tengo un par de vecinitas, que son la mar de cocinitas, y siempre van en minifarda. Y como salen de Marbacha, cuando regresan a casa, en el pasillo las veo yo y les digo ¡Pasa, pasa, pasa! A mí me gustan las reuniones de vecinos, para charlar con la gente. Y aunque siempre me ofrezco yo, nunca me coge presidente. Últimamente no sé lo que pasa, pero por mi casa no me cruzo con la gente. Y me he fijao que en todos los balcones han puesto unos cartelitos. ¡Se vende, se vende, se vende, se vende! ¡Oíse! Lo difícil que resulta vivir en comunidad, y además con unos locos como estos. Magnífica letra que ya tuvimos oportunidad de escuchar en semifinales, el cabra hablándonos de cerca. ¡No se vende! ¡No se vende! ¡No se vende!